Hola Vale Amigas y Vale Amigas, sean bienvenidos a un nuevo video en este canal, el día de hoy vamos a hacer una habitación secreta en mi camioneta. Así es Vale, tendremos todo este espacio en libre para solo nosotros. ¡Es muy grande! Este espacio es solamente reservado para Vale Amigos y Vale Amigas. ¡Qué onda perra! ¿Es cierto Simo? Así que si tú eres nuevo o nueva y quieres pertenecer a esta hermosa familia, lo único que debes hacer es suscribirse, activar la campanita y dejar tu like. Ahora sí, vamos a traer todas las cosas para nuestra habitación secreta. Yo voy a llevar esto, es súper necesario, es la cama de Molly. Es tan cómoda, no puedo creer que tenga una mejor cama que yo y es pequeña. Va a caber perfectamente. Aparte, tiene esta hermosa peluchita súper cómoda. Entonces me la voy a llevar. Vamos a hacer esto más divertido y por eso voy a llenar el autón de pelotas. Yo sí voy a llevar algo para divertirnos. Estos peluches son los que voy a llevar. Entonces voy a cogerlos, a llevarlos. Aquí tenemos muchos más en esta habitación. ¡Listo! 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 Yo me voy a encargar de la sala gamer. Sí, acá tengo mi laptop. ¡Vean! Este los Kinson, qué lindo. Y también tengo mi Nintendo Switch. Ahora sí, voy a llevar todo para no aburrirnos y también ver películas. ¡ político! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Chicos, miren! ¡Ya quedó! Bueno, no ha quedado porque faltan muchas cosas. Pero nos falta tapar acá porque si no el conductor nos vería y ya no sería una sala secreta. Sí, también hay que ponerle como cortinas a las ventanas porque la gente nos ve y no sería una habitación secreta. ¿Pero qué le vamos a poner? Yo tengo una idea. ¿Y si le ponemos unas cortinas o unas cobijas? Sí, podría ser. ¿Y bolsas de basura? No digas mamadas, Mary Jane. ¡No! Tengo que esta habitación secreta tiene que verse estética. Ah, sí, todo eso. Pónganle lo que quieran, pero pongan algo gamer. Ya estoy que me juego. ¡Ya hemos puesto en los muros! Y ahora sí nadie nos puede ver. Ya hemos hecho nuestra zona gamer. Voy a jugar Brookhaven. Y si alguien se aburre de jugar computador, puede jugar con la Nintendo. Y ya es una habitación súper secreta. Sí, yo voy a estrenar la piscina de pelotas. ¡Permelo, perfecto! ¡Sí, está súper siempre! Vale, tengo una idea. ¡I've got no idea! ¡Guerra de pelotas! ¡Guerra de peluche! ¡Haduken! ¡Haduken! Hemos salido a dar un paseo. Pero yo tengo una pregunta. ¿Dónde está Vale? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy, amiga! Chicos, encontraré un lugar secreto dentro de nuestra habitación secreta. Bueno, no es un secreto que lo mejor de un secreto es secretamente decirle a alguien tu secreto. Agregándole otro secreto secreto a su colección secreta de secretos. ¡Secretamente! ¡Eso es un poco raro! Sí, lo sé, es raro, pero hay muchas cosas divertidas allá abajo. Chicos, si ustedes quieren ver que hay allá abajo, dejen su like ahora y suscríbanse. ¡Suscríbanse! Como les decía, íbamos a dar un paseo porque tenemos de todo, pero no tenemos comida. Tengo mucha hambre, chicos, aunque yo quiero pizza. No, yo quiero ir a McDonald's. No, yo quiero hamburguesa. El McDonald's sin ver a hamburguesa. Ya sé. ¿Qué tal si pasamos 24 horas dentro de nuestra habitación secreta? ¡Uh, me pareció muy buena idea! Pero tenemos que hacer una meta de likes. Bueno, este video tiene que llegar a... ¿cuántos? 5.000. 10.000. No, 15.000. No, a 50.000 likes. Bueno, 15.000 likes. ¡20.000! No mames, casi me quedo de asusto. Bueno, 20.000 likes. 20.000. 20.000 likes. 20.000 likes. Y pasamos 24 horas dentro de nuestra habitación secreta. Bueno, chicos, pero... ¡Chófer! ¿Podemos ir a comer? Claro, pues... ¡A McDonald's, por favor! Pero me invitan a hamburguesas a mí también. Ok. ¡Claro, entonces, ahora sí! ¡Oh, más despacio! ¡Velocista! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!